Nos vamos a ir hasta Sucre. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es el panorama que se vive allí? Marcela Zuleta, buenos días. Adelante. Así es, compañeros. ¿Cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos en afueras del Cementerio General, en la ciudad de Sucre, en este último día de lo que es esta fiesta tradicional de todos los santos, donde la gente, como ustedes pueden ver atrás mío, hace fila para ingresar a este campo santo que en minutos nada más abrirá sus puertas. Esto debido al control que ahora se ejerce del carnet de vacunas, de acuerdo a una determinación última del COEN por esta fiesta justamente de todos los santos, o que la gente porte una prueba actualizada negativa de COVID-19. Si me permite, nos vamos a acercar justamente a la gente para hablar con ella, qué es lo que dice al respecto. Vamos a acercarnos, vamos a ver la gente si está con el carnet de vacunas. En este último día de visita, de tradición, de estar con los seres queridos que ya no están en esta vida. Vamos a acercarnos. Señora, ¿cómo están? Muy buenos días. Soy la Red Bolivisión. ¿Desde qué era usted haciendo fila para ingresar al cementerio? Desde las seis. Desde las seis. ¿Trajo su carnet de vacunas? Sí. ¿Me lo puede mostrar, por favor, mostrando así a la cámara? Porque eso es, recordemos, el control que se hace ahora acá en el cementerio general. La señora, como ustedes pueden ver, saca su carnet de vacunas. Ahí está. La primera, la tercera también. Muy bien. Muéstrenos a la cámara, por favor. Ahí está la señora con su carnet de vacunas, tal como es. Vamos a seguir hablando acá con la gente para hablar, justamente, la señora está, la gente porta su carnet de vacunas. Señora, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Desde qué hora haciendo fila para, pues, visitar a aquella persona que ya no está en esta vida, un familiar, quizás? Desde horas seis y media. Muy bien. ¿Está con su carnet de vacunas? Sí. ¿Me lo puede mostrar, por favor? No, recién van a traer. ¿Recién van a traer? ¿Se olvidó? No, no. Si no, mis hijas van a venir porque estamos haciendo la fila para el registro de la misa. Ah, ya. Sí. ¿Pero trajo su carnet? Claro que sí. Lo tengo hasta la tercera, por cierto. Muy bien, señora. Muy bien. Vamos a seguir hablando acá con la gente, la gente que está portando su carnet también. Señora, buen día. ¿Cómo está? En frío, pero uno con mucho cariño se levanta a rezar a aquella persona que ya no está en esta vida, ¿no? Sí, sí, así es. Estamos viniendo a visitar. Y más bien, sí, es mejor si venimos temprano porque así menos gente, hay menos aglomeración. ¿Con el carnet de mano le veo? Sí, sí, estoy con la segunda dosis de la Sputnik. Muy bien. Usted ha cumplido entonces y puede poder ingresar. Sí, porque hay que mostrar en la puerta, eso está exigiendo. Sí, claro que sí. Vamos a ver, aquí está entonces, este es el panorama que se tiene de la gente que, como ustedes pueden ver, está realizando desde tempranas horas acá en el Cementerio General. Los guardias municipales también que van a ir a realizar su formación respectiva para realizar este control del carnet de vacunas acá en el Cementerio General. Ese es un requisito fundamental para ingresar a este Campo Santo acá en la ciudad de Sucre. Ese es el panorama que se tiene. Retorno con ustedes. Muchísimas gracias, Marcela. Es importante recalcar nuevamente, si usted aún no ha ido a este Cementerio en Sucre, están pidiendo el cartón de vacunación. Llévelo con usted.